Un saludo enorme desde Nachital, Veracruz, a Horizonte TV. Muchos besos. Gracias. Es muy, muy bonito e importante para que le de realcia a Nachital. ¿Qué es lo que está esperando de Raquel? Pues más que nada a los artistas y a los que bailan, que se esfuerzan por hacer este carnaval bonito. ¿Qué es lo que está esperando de Raquel? ¿Qué es lo que está esperando de Raquel? Perfecto, excelente para todo el pueblo Nachiteco, la verdad. ¿Qué es lo que está esperando de Raquel? El ánimo de toda la gente en general. Muy bien, cualquiera de los hombres, muy guapos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!